¡Hola dibujantes! Estrenamos año y estreno una nueva tableta. Me he comprado una tablet Uyon 22 Pro y tengo muchas ganas de contaros un poco de ella porque bueno, creo que puede ser una buena alternativa si no queréis gastaros el dineral que cuestan las tabletas de Wacom. Así que nada, vamos a por el vídeo y os enseño un poquito cómo es mi nueva Uyon. Y aquí está mi nueva tableta Uyon de 22 pulgadas. Lo primero que os cuento es un poco por qué la he cambiado. Yo tenía una Cintiq 13 HD que iba genial, de hecho va genial, si la enchufo funciona perfectamente, pero se me hacía demasiado pequeña. Entonces ahí habéis visto la diferencia de tamaño que es abismal. A veces se me hacía un poco incómodo, yo necesito trabajar en pantalla grande, sobre todo porque lo que es la interfaz de Clip Studio hacía que si ya 13 pulgadas eran, digamos, poco espacio para trabajar, con la interfaz, yo no sé en cuánto se quedaba, pero al final trabajabas en un espacio minúsculo. Entonces ahora con la tablet nueva ya estáis viendo que tengo un espacio enorme para trabajar, la interfaz no me molesta para nada porque se queda todo alrededor. Y bueno, os cuento un poquito. Este es mi primer dibujo con ella. Voy a dibujar a Lamu, a la chica extraterrestre. No sé si conocéis este manga, este anime, pero era muy divertido, a mí me gustaba mucho cuando era pequeña. Y nada, lo que voy a estar haciendo es, pues eso, intentar testarla un poquito, probar lo que son los pinceles, ver qué tal se maneja. Y vais a ver que hay una evolución, no sé si lo vais a notar, desde los primeros trazos hasta los últimos, porque realmente siempre que se cambia de dispositivo, no importa que sea el mejor dispositivo del mundo, siempre que cambias de dispositivo vas a notar que hay una sensibilidad diferente, que el trazo te resulta difícil, ¿vale? No te desesperes si es la primera vez que trabajas en digital y te compras una nueva tableta, o si ya has trabajado en digital y estás acostumbrado a usar la que sea y de repente cambias a otra, no te desesperes. No pienses, madre mía, he tirado el dinero, esto no lo sé manejar, no me voy a adaptar a esto. Te aseguro que lo único que necesitas es un poquito de práctica y generalmente en unas cuantas horas, como mucho un par de días, te has adaptado perfectamente a la nueva sensibilidad del lápiz y a los nuevos parámetros que tengas. Esta, por ejemplo, tiene muchísimos botones de atajos y yo de momento todavía tengo en la cabeza, como tengo la inercia de trabajar con la Cintic, los botones de la Cintic, entonces me tengo que acostumbrar a todos los que tengo ahora. Pero ya os digo que de momento ya hay uno que me resulta súper cómodo, que es la Slide Bar, esta barra que se desliza, que es la, digamos como el botón central y con él lo he configurado para que el pincel sea grande y se achique de una manera súper fácil y esto ya me resulta muy cómodo. Os voy contando cositas sobre la tablet. La tablet tiene, en total son 10 botones más el Slide Bar y luego en el lápiz también tiene dos botones. El lápiz se parece muchísimo al de la Cintic, lo único que no tiene es la goma. Digamos que si le das la vuelta no tiene botón. En el caso de la Cintic, cuando le dabas la vuelta, borraba como si fuese un lápiz. Aquí no tiene ese detalle, pero por lo demás también tiene dos botones que yo siempre los he utilizado para el zoom y para mover el lienzo. Así que me viene muy bien que se parezca en ese sentido porque estoy muy acostumbrada a esos atajos. Y luego lo que son los 10 botones del lateral, los tienes en ambos laterales. Los dos funcionan igual y esto está pensado por si eres zurdo o diestro que lo puedas utilizar indistintamente, que la tablet no te dé ningún problema. Más cositas. El tema de los atajos se configura súper fácil. Una vez que tú enchufas la tablet, te bajas los drivers de la página oficial. Y es facilísimo. En serio, yo no tardé en configurarla ni 10 minutos. Ha sido sencillísimo. Más cositas interesantes con respecto a la tableta. Por ejemplo, viene con lo que es el lápiz, con un soporte para dejarlo muy cómodo que dentro tiene un montón de puntas. No he contado cuántas vienen en total, pero tiene, no sé, ahí podrá haber 8, 10, muchas puntas. Y luego aparte tiene otra bolsita con otras, por lo menos 8, 9 o 10 puntas más. Así que no os preocupéis que sin puntas no os vais a quedar. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho es que este lápiz es de los de última generación de Wion. Antes los lápices de Wion se tenían que cargar y eso era un poco incómodo. De hecho, te solían mandar dos para que mientras estabas cargando uno pudiese seguir trabajando. Bueno, eso ya con las últimas tablets de Wion se ha terminado. Ahora ya el lápiz de Wion es exactamente igual que el de la Cintiq, no hace falta cargarlo, siempre funciona. Y luego te viene con dos guantes que vienen muy bien para proteger la pantalla. Por ejemplo, yo uso la alianza con la mano derecha y el otro día me lo dijo un chico. Ponte guante que si no puedes rayar la pantalla sin darte cuenta con el anillo. Otra ventaja genial que le veo a esta tableta es que viene con el soporte para regular la altura incluido. Esto por lo visto en muchas tablets de Wacom no te lo incluyen. Y yo por ejemplo en la que tenía pequeña sí que incluían un soporte, pero era bastante malo. A mí no me gustaba nada, de hecho alguna vez se me caía, no encajaba bien, se me soltaba. Este sin embargo va atornillado y lo que es la tablet te queda perfecta. Y además se regula muy muy fácilmente. Y por supuesto no puedo dejar de hablar del precio porque al final la relación calidad-precio es lo mejor que tiene Wion. En este caso esta es de sus tabletas más caras porque yo lo que quería era algo súper profesional y que no me fallara. Y me he ido a... me parece, no sé si es la más nueva que tienen o de las más nuevas, pero sí que me ha costado lo mismo o incluso un poco menos esta de 22 pulgadas que la Thintic de 13 pulgadas pequeña que yo me compré hace pues como 5 años, ¿vale? Aproximadamente la Thintic me costó más de 800 euros. Además luego tuve problemas con ella, necesité un ordenador nuevo. Bueno, en total creo que me gasté aproximadamente unos mil y pico euros en ella. Y sin embargo esta tablet me ha costado menos de 800 euros. Y ya os digo que relación calidad-precio me parece fascinante. Os cuento para la gente que pueda decir, es que son muy caras. Sí, es cara, pero una Wacom de este tamaño te cuesta de 2.000 a 3.000, incluso 3.500 euros, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia. Realmente te sale como tres veces más barata y va muy bien. Bueno, habéis visto por ahí que tenía una muñequita de la MU, que era la que estaba utilizando un poco para guiarme en los colores y en la pose. No sé si vais apreciando como poco a poco realmente yo me voy haciendo ya perfectamente a lo que es la sensibilidad del lápiz, de lo que son los trazos. Los trazos cada vez los voy haciendo mejor hasta que ya llega un momento en que ni siquiera noto que estoy trabajando con una tablet nueva. Es muy rápido lo que tardas en adaptarte a un nuevo dispositivo. Insisto en que si te compras un dispositivo nuevo, no desesperes. Siempre da la sensación al principio de que, no sé, que parece que has tirado el dinero, que te has equivocado, que ese dispositivo no está hecho para ti, pero de verdad que no es así. A mí me ha pasado con todos los dispositivos digitales que he probado y siempre he necesitado un pequeño periodo de adaptación, incluso cuando me compré la Cintiq, incluso cuando me compré el iPad. Si es tu primer dispositivo digital o si cambias de marca, no te preocupes, que al principio te va a costar un poquito, pero verás cómo te haces a él. Y ya por último voy a contestar algunas preguntas que me han hecho algunos amigos y algunos seguidores cuando comenté que iba a cambiar de dispositivo. Uno de ellos, por ejemplo, era que si esto era una tableta tipo el iPad, que pudieses llevártela, que fuese independiente, digamos, que te pudieses poner en cualquier lado a trabajar con ella sin necesidad de conectarla a un ordenador. Y no, ¿vale? Esto es un dispositivo de hardware, esto necesita estar conectado al ordenador para poder trabajar con ella. También me han preguntado si se nota mucho la diferencia de sensibilidad del lápiz con respecto a Cintiq y con respecto al iPad. A ver, yo os digo que de los tres, el mejor lápiz de todos y el que tiene mejor precisión es el iPad, sin lugar a dudas, el Apple Pencil y luego iría la Cintiq. Realmente la tecnología de Wacom es muy buena, pero aún así aquí te adaptas muy rápido. Tiene un poquito menos de sensibilidad, pero te adaptas rapidísimo a ella. Y creo que ya más o menos os he contado todo sobre la tablet. Vamos a terminar con este Speed Paint en plan captura de pantalla para que veáis mejor lo que es el dibujo y veáis cómo le fui dando sombras y demás. Lo que es la pose la saqué de una figurita que me ha regalado uno de mis mejores amigos, Pedro, que me ha encantado. Esta colección de figuras se llama Cuposket, os dejaré el nombre por aquí abajo. Y bueno, ya veis que son preciosas porque tienen una carita súper dulce. En este caso el personaje es Lamu, la chica extraterrestre, que no sé si conocéis los cómics o el manga o la serie de anime, pero la verdad es que son unos cómics súper divertidos. Además es curioso que lo que es el anime tiene el pelo verde y sin embargo en los cómics, bueno, los cómics son en blanco y negro, pero lo que son las portadas de cómic, ella tiene el pelo de colorines en plan rojo, lila y negro, me parece. Y lo que es la figurita de Cuposket te la venden tanto en la versión de pelo verde como en la versión de ese pelo arcoiris. Como veis, bueno, aunque me he inspirado en lo que es la figura, no es una copia. A mí me gusta inspirarme pero no copiar. Entonces, bueno, yo la he hecho con mucho más volúmenes, más sonrisa, más cartoon. Ella es más manga, yo la he hecho un poquito más cartoon, más a mi estilo. ¿Qué más os cuento? Pues nada, que aquí le vamos a dar un poquito de sombras al pelo, un poquito de brillos también. Estoy utilizando todo el tiempo Clip Studio Paint y dentro del Clip Studio Paint utilizo los pinceles que vienen con el mismo programa. No utilizo ningún pincel que yo le haya añadido ni que me haya fabricado. No, utilizo los que vienen, la G-Pen o G-Pen, os pondré por aquí el nombre. Y con esa prácticamente es con la que he hecho todo el color. Para el fondo utilizo un pincel de acuarela y luego con el aerógrafo doy unos pequeños puntitos y ya está, listo. Aquí tenemos nuestro dibujo del amo terminado. Y mi opinión final sobre la marca Uyon es que realmente hacen muy buenas tabletas. No os preocupéis si os parece demasiado cara porque tiene tabletas más económicas, pero la marca merece la pena. Y hasta aquí el vídeo. Feliz año a todos que apenas he podido estar en redes sociales en estas navidades. Deciros que nada, que este año que comienza pues tengo muchísimas ganas de seguir con YouTube y que todos los jueves intentaré que haya nuevo vídeo. Espero que os gustara el especial de directos que hubo en Navidad. Si puedo más adelante haré algún que otro especial directos. Si no, mientras tanto, pues os recuerdo que a través de mi Patreon se pueden ver todos los directos y estar prácticamente todos los días trabajando conmigo a través de los directos, a través del chat. Me podéis estar hablando, haciendo preguntas, lo que queráis. Un besote a todos, nos vemos la semana que viene y ya sabéis, dibujad mucho. Chao. Chao.